Mañana jueves a las 20 horas se reunirá el Consejo Deliberante en sesión extraordinaria para dar curso al siguiente orden del día. Concurso privado de precios. Reglamentación uso del suelo loteo fideicomiso La Cristina. Obras por contribución de mejoras casos especiales. Modificación del artículo 62.1989-19 de la tarifaria 2020. Convenios. Boleto educativo gratuito. Boleto obrero social. Boleto adulto mayor. Boleto social Córdoba. Subsidio de transporte público de pasajeros. Las sesiones del Consejo son públicas, salvo la lectura de cartas varias, que contienen pedidos privados que pueden afectar la intimidad de los solicitantes. Y cuando la mayoría resuelva, por excepción, que sean secretas por requerirlo así, la índole de los asuntos a tratarse.